Capiobí es una de las localidades que pertenecen a la región 3, si bien son tres departamentos que abarcan y más o menos entre 16 y 20 localidades pertenecen a la región, y hoy me convocaron y me invitaron para la Feria de Ciencia Escolar acá en el predio del NENI 2012, que también es un NENI con varias extensiones en varias localidades y hoy participan todos, son 16 salitas en total y algunas pertenecen a Ruiz de Montoya, otras a Capiobí, otras a Garuapé y algunas de Puerto Rico. Y también están invitadas las escuelas 848 y las 766, donde ellos vienen y participan y de paso articulan con otras instituciones. Llevar la Feria de Ciencia a los niveles iniciales es muy interesante, ¿cómo es el trabajo en el aula con los chicos tan chiquitos? Bueno, nuestra manera o modo de trabajar es a través de los proyectos de las unidades didácticas, entonces por ahí preparar un proyecto para mostrar a la comunidad cómo nosotros trabajamos en el nivel inicial, creo que es muy importante, donde los niños pueden partir de sus conocimientos previos, de sus experiencias previas y llegar a aprendizajes muy significativos para su formación. Es fundamental el acompañamiento y la responsabilidad que pone cada maestra dentro de la sala y a su vez el trabajar, como podríamos decir, mancomunadamente con las familias, porque ellos apoyan, están continuamente al lado del maestro para que los niños puedan ir aprendiendo. En junio tendremos la instancia zonal, que este año, por una cuestión de organización, va a ser acá en Capiobí, la fecha es el 22 de junio de 14 a 18 horas, el lugar estamos a confirmar todavía. Al igual que en otros niveles, también se desarrolla la feria de ciencias con los más chiquitos, con el nivel inicial. Sí, este año, por suerte, pudimos agregar a todas las modalidades, primaria, secundaria, superior, profesorado, los EPCA, sería la escuela de adultos, que ayer tuvimos la feria provincial de los EPCA en Leóni, y también las escuelas privadas, que se suman, y todas las escuelas, escuelas bilingües, todas las modalidades se toman en cuenta para la feria. En el caso de los niveles iniciales, vemos una variedad de trabajos muy interesantes, que van desde salud, huerta, fabricación de jabones también. Sí, la verdad que a nivel inicial es impresionante la variedad de trabajos que fueron desarrollando en esta instancia escolar. Este es el NENI 2012, en Puerto Rico tenemos la otra sede, que es el NENI 2075, que también abarcan varias escuelas, creo que son 13 en total. Y han trabajado realmente una belleza, los trabajos y el agradecimiento importante a los padres y a los docentes, que realmente el trabajo es excelente.